Parece también, es otro hallazgo radiológico, digo clínico, que hay que tomar en cuenta en pacientes que hemodinámicamente o ventilatoriamente estén estables, hay que considerar la colocación de un catéter de pica. Entonces, otro grupo de pacientes que es importante y que no lo mencionan, no lo vi yo en el consenso de Milán, es los pacientes con daño axonal difuso. Son los pacientes que llegan a la sala de urgencias de una volcadura o algún accidente fuerte de choque y que ve uno los estudios de imagen y se ven lesiones, aparentemente no llaman mucho la atención, si acaso uno ve una hemorragia soragnoidea grado 1, algunas pequeñas zonas de sangrado intraparenquimatoso, pero hasta ahí, sin embargo, el paciente está en glasgos de 7, 6, a veces con una pupila más dilatada que la otra. Y sí, a veces con algo de borramiento de los surcos y cizuras, pero hasta ahí, sin desplazamiento de línea media ni nada. Y son esos pacientes a veces en los que hay que considerar también colocar un catéter de pica, porque al paso de las horas, a veces las 72 horas, empiezan a desarrollar un edema. Y si no tenemos una manera de estar dándole seguimiento, se nos puede escapar. También lo recomiendan, o es un caso especial, habrá quienes en las contusiones bifrontales extensas, recomiendan colocar catéter de pica, ya que a veces puede pasar desapercibido el crecimiento de lesiones hemáticas en las regiones frontales por estar en una zona de descompliance, se puede escapar. Entonces, hay quienes lo recomiendan. Yo sinceramente creo que no es indicación para esos casos. Y tampoco vi los casos de heridas por proyectil de arma de fuego o heridas o fracturas de hundimiento extensas. Creo que ese es otro grupo también de pacientes, que no lo vi yo ahí en el consenso de Milán, pero que creo que también hay que tomarlos en cuenta, ya que las heridas por proyectil de arma de fuego generan mucha energía, calor y lesionan vasos y causan mucho edema cerebral, sobre todo citotóxico. Y es muy importante tener una monitorea de la presión para detectar oportunamente alguna situación de edema cerebral incontrolable y tomar medidas quirúrgicas en caso necesario. Lo mismo ocurre con las fracturas de hundimiento extensas. Después de la corrección del hundimiento, pues queda un cerebro lesionado y a la postre es un tejido que va a desarrollar edema y entonces hay que darle seguimiento también a ese tipo de pacientes. Ahora, mucho del monitoreo de presión intracranial va enfocado, de hecho prácticamente todo va enfocado al trauma craniocefálico. Pero es muy importante que entendamos que también hay otras patologías neurológicas que requieren o que se pudiera aplicar el monitoreo también. Y entre ellas, una que creo que es muy importante es la hemorraxia subracnoidea espontánea por la ruptura de un aneurisma intracranial o una malformación arteriovenosa. Y más que en los casos de hemorragia subracnoidea, muchos desarrollan hidrocefalia, además del mismo vasoespasmo y el edema citotóxico que puede ocurrir. Hay muchas razones para considerar que se pudiera colocar algún catéter de pico ventricular en los pacientes con aneurisma rotos y hemorragia subracnoidea. También en algunas literaturas, ahorita más adelante vamos a ver las indicaciones de otras series, el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico o isquémico. El ACV hipertensivo genera mucho edema. Entonces, en los días posquirúrgicos es conveniente también tener en ocasiones un registro del comportamiento de la presión intracranial. Y en el isquémico, en especial las trombosis o isquemia de la cerebral media, que genera mucho edema y es un edema a veces maligno en pacientes jóvenes, o las trombosis venosas profundas también pueden causar un edema cerebral bastante severo. Y el monitoreo de la presión intracranial puede ser un auxiliar para detectar oportunamente una situación crítica. Mucho menos frecuentes otras aplicaciones son para meningitis, encefalitis, o sea, situaciones de neuroinfección que también generan edema y que en un momento dado se tienen que tomar en cuenta como otra posibilidad. La hidrocefalia no traumática es todavía mucho menos, pero es otra de las posibilidades. Y bueno, algunas encefalopatías metabólicas, como el síndrome de Reye, que es uno de los que puede causar también situaciones de hipertensión intracranial y que hay que tomarlos en cuenta como otras probables patologías que pueden ocupar del manejo de la presión intracranial, del monitoreo. Muy bien. Un grupo de expertos también hizo una encabezados por ASIS, del grupo de Seattle, y ahí con el doctor Chesnook, vieron lo que manejaron unos criterios de inclusión para considerar si el paciente sería conveniente hacerle monitoreo o no. Entonces, de los criterios mayores, criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, o sea, con un criterio mayor, puede ser ya suficiente para justificar, colocar o por lo menos recomendar la colocación de un catéter de PIC. Y entre los criterios mayores está la compresión de las cisternas de la base, que habíamos visto ahorita, el daño grado 1, grado 3, perdón, la desviación de la línea media de más de 5 milímetros, el daño estructural grado 4. Entonces, estos dos criterios son muy importantes. Y la presencia de una lesión ocupativa, intraccial sobre todo, de más de 25 centímetros cúbicos. Estos son los criterios mayores. Entonces, ante una situación donde tenemos esto, es prácticamente un hecho que muchos pacientes en un alto porcentaje van a hacer hipertensión intracranial. Entonces, se justifica la colocación de un monitoreo. Y de los criterios menores, pues está lo que habíamos platicado hace rato, la presencia de posturas de descerebración, de corticación, aunque yo también, yo considero realmente que esos son criterios mayores, porque ya un paciente que está descerebrando, decorticando, es un paciente que está reñado. Esto no va a mostrar lo contrario. Pero bueno, en este grupo consideraron como criterios menores el puntaje motor menor o igual a 4, la simetría o las alteraciones pupilares, y la reactividad de las pupilas. Y bueno, ya también como uno, el grado número 2, pues el que exista alguna lesión ocupativa, perdón, una lesión intraccial de menos de 25 centímetros cúbicos, menos de 5 milímetros de desplazamiento de línea media, y con presencias de las cisternas de la base, lo consideran también como un criterio menor. Muy bien. La Brain Trauma Foundation hizo también algunas, un análisis y hizo una publicación de las guías en septiembre del 2016, considerando como máximo, como nivel de evidencia de grado 2B, los siguientes aspectos. En el monitoreo de la presión intracramial, puede ayudar a reducir la estancia hospitalaria y mortalidad durante las primeras dos semanas de internamiento del paciente. Eso es lo que se llegó a encontrar y es la recomendación. Y lo recomiendan también con el nivel de evidencia 2B, que se aplique o se coloque en pacientes recuperables con trauma cronencefálico severo, o sea, entre 3 y 8 de Glasgow, pero que tengan tomografía de cráneo anormal. ¿A qué se refiere con anormal? Que tengan hematomas, contusiones, edema, herniación o compresión de cisternas de la base. Entonces, recomiendan con este nivel de evidencia en este tipo de pacientes el monitoreo de la presión intracramial. Y también en pacientes con trauma cronencefálico severo, o sea, que están en coma, con un TAC normal, pero con dos o más de los siguientes puntos, ¿verdad? Un paciente arriba de los 40 años es uno de los criterios, de los dos que se piden. Que tenga unas posturas anormales unio-bilaterales de tipo motor, o las posturas de corticación o de cerebración, o que tengan presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio. Esas son de las recomendaciones de la Brain Trauma Foundation. Esto con la finalidad de... Se demostró que puede proveer una... Se pueden obtener buenos resultados, optimizar los resultados posquirúrgicos en los pacientes. O a su egreso, porque algunos pues no se operan, ¿verdad? Y la cronectomía descompresiva está como nivel de evidencia 2A. La cronectomía bifrontal es compresiva, pero solamente lo que se tiene así bien demostrado es que reduce la presión intracranial y puede minimizar los días de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Nada más, o sea, no mejora el pronóstico de recuperación funcional, la verdad, o sea, es lo que se ha demostrado. Lo que sí hasta ahorita está bien demostrado y hay algunos artículos de China con series de varios pacientes, es la cronectomía descompresiva extensa. En promedio de 15 centímetros de diámetro o de 12 por 15 por lo menos. Es lo que se recomienda. Y esto sí ha demostrado que reduce la mortalidad y mejora los resultados neurológicos posoperatorios en pacientes con trauma cronencefálico severo. Igual viene, se publicó en las guías del manejo del trauma cronencefálico severo de la cuarta edición en septiembre del 2016. En cuanto a algunos parámetros también que se publicaron, ¿verdad? Pues lo de mantener las presiones arteriales sistólicas por encima de 100 en pacientes de 50 a 69 años, por arriba de 110 en pacientes de 15 a 49 años, con nivel de evidencia 3. O sea, y recomendando también con nivel de evidencia 2B, un poquito más, el más alto, ¿verdad? El monitor, la presión de perfusión cerebral. Este es el punto importante. O sea, con nivel de evidencia 2B, la presión de perfusión cerebral entre 60 y 70 es completamente recomendable, ¿sí? A pesar de esto, no se recomienda estar haciendo incrementos de la presión arterial media buscando tener presiones de perfusión cerebral más altas. O sea, puede resultar después con algunos problemas para el paciente. En cuanto a los sedantes también, de las guías del manejo del traumatismo concefálico severo, pues habla acerca de utilizar altas dosis de barbitúricos para el control de la hipertensión intracranial refractaria, ya después de haber, no poderse haberse controlado con sedación convencional. Muy bien. Como les comentaba, las indicaciones en esta serie de pacientes, de mil pacientes, que se publicó en Acta Neurochirúrgica en el 2006, una serie de pacientes en España, mil casos, y como podemos ver, el traumatismo concefálico, pues prácticamente fue el, más de dos tercios de los pacientes son los que ocuparon el monitoreo. Le siguió con un 11% la hemorragia subaracnoidea y ya con niveles más bajos, pues bueno, el hematoma intracerebral con un accidente cerebrovascular hemorragico y hidrocefalia, malformaciones, arteriovenosa, meningitis, ya en cantidades mucho, mucho más bajas. Pero vemos aquí como entre la segunda causa más frecuente de monitoreo puede estar la subaracnoidea por ruptura de aneurisma. La de la malformación quedó muy abajo. Esta seguramente, pues es la del aneurisma. Muy bien. Y en otra serie de 631 pacientes de Turquía, de un grupo de Turquía, vemos como también el 48%, aquí pues es un porcentaje más bajo, fue en traumatismo de cráneo, y le continuó el accidente cerebrovascular con un 26% y luego la hemorragia es sobracnoidea. Básicamente, estamos hablando entonces del traumatismo cronencefálico severo y el accidente cerebrovascular ya sea hipertensivo, o sea, por alguna ruptura de algún aneurisma. Estos casos, pues, son casos ahí del Hospital 21, o sea, no hay duda, estos casos ni siquiera hay que operar y hay que considerar la posibilidad de, la recomendación de hacer un monitoreo de la presión intracranial por el alto riesgo de desarrollar hipertensión intracranial. Un paciente que le cayó una estructura metal, una grúa y le golpeó con exposición de masa encefálica. Son de los casos que hasta cierto punto uno, pues, debería considerarse hacer monitoreo. En este paciente se consideró esa posibilidad, sin embargo, aquí por la cuestión de que hubo exposición de masa encefálica no se puso el catéter de PIC, pero si hubiera sido una lesión con, que no hubiera habido exposición de masa encefálica probablemente sería una posibilidad. Muy bien, las ventajas del monitoreo de la presión intracranial son muchas, pero yo creo que la más importante de todas y que he escuchado por ahí que algunos compañeros han dicho eso. El monitoreo de la presión intracranial es una herramienta diagnóstica, no es una herramienta terapéutica. O sea, nos va a permitir o nos va a alertar de realizar un estudio de imagen antes de lo que pensábamos, nos va a permitir cambiar la estrategia de tratamiento si no está funcionando, subir a otra escalar o incluso yo creo que es una muy importante evitar la realización de una cranitomía innecesaria. Porque a veces puede ser que con el monitoreo evitemos una cranitomía en que no se ocupaba realmente. Entonces, y también cuando estamos con el tratamiento médico intensivo, si no funciona ya con el coma aborbitúrico, pues bueno, ya como un último recurso, pues el tratamiento quirúrgico. Pero ya tenemos ese alerta. Desventajas, pues la neuroinfección, el sangrado o hemorragia que es un riesgo, alguna falla técnica, pero la falla técnica no pasa de que no obtengamos la información necesaria. Recordar que ha habido dos estudios multicéntricos importantes, el DECRA y el Rescue ICP, que se basaron básicamente en el monitoreo de la presión intracranial para tomar decisiones en cuanto al tratamiento. En el caso del DECRA, fueron con cerca de 150 pacientes de Australia, Nueva Zelanda y Arabia Saudita. Y aquí en este estudio fueron ocho años de investigación. Fue una cirugía con granectomía bifrontal y aquí, pues se consideró como criterio para realizar cirugía, pues que estuviera arriba de 20 milímetros de mercurio, la presión intracranial y por más de 15 minutos durante una hora. Y el seguimiento fue durante seis meses de los pacientes. En el Rescue ICP de la cranectomía que se hizo posteriormente, publicada en el 2016, pero que fueron 10 años, aquí fueron 200 pacientes prácticamente del grupo médico y del grupo quirúrgico. Y aquí sí hubo pacientes que se hizo cranectomía bifrontal y cranectomía unilateral. Pero aquí el punto de quiebre para decidir si era quirúrgico no fue la presión intracranial arriba de 25 milímetros de mercurio y había un margen de 1 a 12 horas para si persistía en ese tiempo la presión, pues realizar el procedimiento quirúrgico y el seguimiento posterior de esos pacientes fue hasta de 24 meses, fue más tiempo que el DECRA. Muy bien, aquí vemos las características de los grupos del DECRA. Lo que hacía grande rasgo es la cranectomía descompresiva bifrontal y básicamente aquí vemos cómo se abre la dura madre, incluso aquí no se abre la dura madre. Ahí en el UMAE 21 nosotros prácticamente no hacemos este procedimiento, no lo consideramos de utilidad, sinceramente, hacemos cranectomías unilaterales. En el estudio de la, eso sí, de la presión intracranial, lo que sí se pudo ver es que en los pacientes que siguieron con tratamiento médico, pues siguieron con presiones altas o presiones cerca de los 20, pero ya el paciente con cranectomía descompresiva, pues sí tuvo una disminución de la presión intracranial. Sin embargo, eso no significó que el que haya bajado la hipertensión intracranial lo haya sido muy efectivo, se haya reflejado en resultados posquirúrgicos aceptables, fue prácticamente igual entre ambos grupos, sí disminuyó la estancia en la unidad de cuidados intensivos y disminuyó la presión intracranial hasta cierto punto, pero el detalle aquí fue que hubo pacientes en estado vegetativo, más grupos de pacientes en estado vegetativo en los pacientes que fueron operados con cranectomía. Y este estudio, bueno, fue hecho por un intensivista, el doctor Cooper, entonces, quién sabe si había un poquito de sesgo, pero realmente 20 milímetros de mercurio es una cifra prácticamente normal, o sea, realmente tiene que estar arriba de 20 para pensar en que se tiene que hacer una cranectomía descompresiva. Al final del tiempo, pues, termina casi en cuanto a la recuperación funcional, casi ambos grupos terminaron igual, tanto el de la cranectomía descompresiva como el tratamiento estándar médico. Aquí tenemos, este ya es del Rescue ICP, es el estudio randomizado del quirúrgico con cranectomía de los pacientes con hipertensión intracranial postraumática, y este se realizó básicamente en Europa, encabezado por el doctor Hutchinson en Inglaterra, y aquí ya además de la, aquí entonces ya el pico de presión intracranial fue de 25, ya no de 20, y tenemos 200 pacientes del grupo quirúrgico, 202 con 396 del médico, prácticamente igual, y lesiones ocupativas o masas ocupativas, estoy viendo que, o sea, se vio que fue un porcentaje bajo, menos del 20%, o cerca del 20% en ambos grupos, pero existía un daño difuso en un porcentaje mayor de dos terceras partes, y no es que tres cuartas partes de los casos, o sea, no fue un estudio donde se hubieran visto hematomas o lesiones ocupativas con desplazamiento de línea media, eran básicamente, pero es un estudio multicéntrico, y aquí en este estudio multicéntrico internacional se hicieron tres etapas de manejo de tratamiento, entre las iniciales por lo básico, la sedación, la ventilación controlada, la presión arterial, también que se mantuvieran presiones arteriales medias de 90, ya se empezaba a hacer el monitoreo de la presión intracranial y teniendo como punto de quiebre 25 milímetros de mercurio, la analgesia, en algunos casos pues las relajaciones muscular también estaba indicado, y obviamente la elevación de la cabeza. Si esto persistía o estaba cerca de 25 milímetros de mercurio, entonces pasábamos a la etapa del uso de la ventriculostomía, el uso de manitol, de soluciones hipertónicas, todavía en este tiempo se recomendaba el uso de diuréticos de ASA, que después vamos a ver que ya no se recomienda actualmente, pero en ese tiempo se recomendaba todavía el furosemide, la hipotermia todavía también ahí en ese tiempo, en esa etapa dos, pero los barbitúricos todavía no. Si el paciente persistía por más de una hora o hasta 12 horas con la TIC arriba de 25, entonces ya había que tomar dos decisiones, incrementar la, perdón, manejarlo con barbitúricos y ver la respuesta a los barbitúricos, o en un momento dado, si había algún estudio que mostraba alguna lesión ocupativa, pues tener que hacer una cirugía descompresiva en un momento dado. Entonces, ese era el punto que se, los puntos que se manejaban en esa, en ese, en ese estudio multicéntrico. Entonces, aquí tenemos, pues, una cronectomía convencional, una, la bifrontal que habíamos visto ahorita, que la bifrontal pues fue la que se usó en el DECRA. Aquí ya se combinó, aunque aquí como quiera todavía la cronectomía bifrontal predominó sobre la, la cronectomía unilateral. Y aquí vemos cómo en los grupos, en el manejo, ¿sí? Fue básicamente con barbitúricos el 87% de los casos del grupo que se dio tratamiento médico contra 9.4 de los pacientes que, que fueron tratados quirúrgicamente. Y luego, en cuanto al tratamiento quirúrgico, obviamente en el, en el grupo médico no se aplicó, pero en los pacientes la bifrontal prácticamente fue dos terceras partes de los casos y cronectomía unilateral el 37%. Y este artículo se, se publicó este, en el 2016. Aquí estamos viendo cómo, las conclusiones, ¿verdad? Se logró disminuir la mortalidad, pero hubo altos porcentajes de pacientes en estado vegetativo y con discapacidad severa baja y discapacidad severa alta comparados a los del grupo de tratamiento médico. Entonces, ahí es donde también, pues, se cuestiona, ¿verdad? Algunos de los resultados, como vemos aquí en la gráfica, en negro, son los pacientes, el grupo de mortalidad. Entonces, vemos cómo hubo más mortalidad, sí, en el grupo de tratamiento médico que en el quirúrgico, se murieron menos. Pero, aquí en este, en lo que es mostaza y rojo, tenemos los pacientes en estado vegetativo, que son mucho más que los del grupo médico y también pacientes con discapacidad severa. Entonces, y lo mismo al seguimiento a los 12 meses, esto fue a los 6 meses. A los 12 meses, prácticamente las mismas, los mismos resultados. Entonces, y la recuperación funcional que vienen a ver en azul, en celeste y azul, prácticamente son los mismos. Entonces, sí, disminuyó la mortalidad, pero con qué calidad de vida. Entonces, es lo que a veces también se cuestiona. Muy bien. En el 2019, más recientemente, en Seattle, hubo otro consenso y en este se estableció un algoritmo de tratamiento de los pacientes también en cuanto a monitorear la presión intracranial y estableciéndose como algunos puntos importantes o de alarma, ¿verdad? El que el paciente, las pupilas, la asimetría, la presencia de alguna lesión motora focal, la presencia de la triada de Kuching, que el paciente, si sufre algún deterioro en su escala de Glasgow, en un lapso corto de uno o más puntos, son puntos así de quiebre o de importantes. Aquí, aunque las recomendaciones es el uso a veces de las salas de urgencias, bueno, intubarlos, algo de hiperventilación y vuelos de soluciones hipertónicas, pues hay que tomarlos en cuenta a veces como algún problema que puede hacer que un epidural crezca, a veces puede ser contraproducente, entonces hay que ver esa situación. Y ver otras opciones, otras posibilidades, ¿verdad? no solamente por el traumatismo. Y se establecieron tres etapas básicamente de manejo, una etapa o nivel uno, en donde básicamente se hace énfasis en la sedación y la analgesia, mantener el APA-CO2 entre 35 y 38, manejar bolos intermitentes de manictol, al igual que bolos intermitentes de soluciones hipertónicas, o sea, no manejar soluciones continuas. Aquí ya la recomendación es manejar bolos y no soluciones continuas, tanto de soluciones hipertónicas como de manictol. Si contamos con una ventriculostomía, pues hacer el drenaje de líquido cefalorraquidio, el manejo por lo menos por una semana de anticonvulsivos profilácticos es hasta cierto punto también recomendable y también en esta etapa el monitoreo electroencefalográfico, si se cuenta con el BIS, también es muy importante, sobre todo para saber si estamos haciendo una adecuada sedación. En el nivel 2 o etapa 2 de manejo del tratamiento de estos pacientes, pues ya hay que bajar un poquito más la presión parcial de CO2 de 32 a 35 en la recomendación y ya entonces se recomienda la relajación muscular o la parálisis neuromuscular y se empieza a hacer lo que se llama el reto del incremento de la presión arterial media. ¿Qué es eso? Pues esa base de inotrópicos y vasopresores, incrementar la presión arterial media de manera tal que mejoremos la presión de perfusión cerebral, pero hay que hacerlo por no más de 20 minutos y hay que hacerlo gradualmente de 10 en 10 ni tampoco pasarse mucho porque entonces entramos en una fase donde hacemos más daño que beneficio y no por simplemente subir la presión arterial media voy a tener, voy a mejorar la presión de perfusión, entonces es algo muy importante. Ya en el nivel 3 ya estamos hablando de un paciente que requiere o del inicio de coma inducido a base de teopental o pentobarbital o de una granitomía descompresiva secundaria y hasta este nivel 3 es donde se recomienda la hipotermia, ya no en etapas más atrás como en el Rescue ACP que era ya desde nivel 2, aquí ya es hasta el final y solamente hasta los 35 grados centígrados, no más porque podemos causar problemas sistémicos. Esto es lo que estuve ahorita mencionando, los bolos, soluciones hipertónicas, tanto del manitol como las soluciones hipertónicas, los anticonvulsivos profilácticos, el CO2 ya en el nivel 2 bajaron un poquito, 32-35, la parálisis neuromuscular y el aumento arterial de la PAM, la presión arterial media y sobre todo estar siempre teniendo en mente la fórmula de que la presión de perfusión cerebral adecuada es de 60-70 milímetros de mercurio. En el nivel 3 como mencioné, coma inducido con pentobarbital, teopental, hipotermia con medios físicos, data 35-36 y la granectomía descompresiva ya como un último recurso. Algo muy importante también interesante que se menciona es en cuanto a monitorear la presión intracranial, no se recomienda el uso de y viene aquí lo que les comentaba el manitol solamente por bolos, no por infusión continua. También el uso de terapia hiperosmolar también en bolos, no se recomienda el drenaje de lumbar, de líquido cefalorrequido, pues eso puede acelerar la herniación si hacemos eso y viene aquí la furosemide, aquí ya no viene la furosemide, o sea viene como prácticamente no la recomiendan al igual que los esteroides que eso ya desde hace muchos años se recomendaba y la temperatura no menor de 35, o sea tiene que ser entre 35 y 36 y no manejar tampoco dosis muy altas de Propofol, o sea hay límites, igual el CO2 no hay que bajarlo por, que esté por debajo de 30 y tampoco, o sea tratando de buscar mejorar la presión de perfusión cerebral hacerlo por arriba en 90, es lo que les comentaba que puede resultar contraproducente y ahí mismo en Seattle hicieron un semáforo de manejo de monitoreo donde el rojo es donde no recomiendan el retiro del monitoreo de presión intracranial y podemos ver cómo aquí se maneja lo que es la escala motora de Glasgow, entre más bajo y que tienen pupilas anormales pues se recomienda que dure más el tiempo del monitoreo hasta después de las 72 horas aparece ya en verde pacientes que llegaron en estas condiciones si el paciente llegó con una escala de conciencia perdón respuesta motora alta como 5 o 6 con pupilas normales pues podemos ver cómo rápido se puede recomendar el retiro del monitoreo de la presión intracranial EML significa evacuación de masa ocupativa o sea de hematoma entonces esa es una de las recomendaciones en el caso de pacientes que no desarrollaron hipertensión intracranial porque esto es muy importante llegaron con estas circunstancias pero no desarrollaron hipertensión intracranial entonces hasta cerca de las 48 horas todavía un paciente que llegó en estado de coma profundo aunque no haya hecho hipertensión intracranial tiene que seguir con monitoreo y aquí vienen ya los diferentes semáforos dependiendo hasta qué nivel llegaron en cuanto a los tratamientos aquí tenemos también cuando llegaron al nivel 2 o 3 o sea que ya se operaron cómo duran un poquito más los pacientes que llegan con pupilas anormales y con posturas respuestas motoras más bajas ya en los niveles y la sedación también es otro punto a medida que están en una escala más baja de estado de conciencia o respuesta motora pues tienen que durar este intubados más tiempo muy bien aquí tenemos lo que es el monitoreo lo más frecuente que hay ahorita es o sea ese fue el semáforo pero en este caso del grupo de España vemos aquí las gráficas donde aparece lo más frecuente o sea en 3 días y hasta incluso 9 días fue el tiempo que duraron con monitoreo pacientes pacientes policraumatizados como este que está todavía internado en el hospital 21 con trauma torácico severo hemotórax contusiones pulmonares trae estas lesiones en la tomografía y fractura temporo occipital derecha pues fue un paciente aquí estamos viendo un hematoma epidural pequeño pero requiere este es un paciente que definitivamente llevó un grado de 7 y aquí tenemos la pic como este está ahí corriendo y vemos cómo está sobrepasando los 20 milímetros de mercurio y este paciente estuvo en sedación actualmente ayer se inició coma inducido y este está está mucho mejor aquí tenemos ya las el día de hoy con el coma inducido como ya las pic bajaron a 9 y vemos aquí las curvas como descendieron por debajo de 20 prácticamente con el coma inducido aquí vemos el tiempo 3 horas 6 horas 9 horas estas son las ondas de lunda herida por proyectil de arma de fuego son casos ya para terminar de una paciente que ocupó ahí una monitorea de la presión intracranial que fue muy importante este fue medio privado pero creo que el monitoreo si no se hubiera hecho los resultados no hubieran sido buenos aquí vamos al sitio de entrada el quinto día hizo edema cerebral severo y fue una paciente que requirió cronectomía descompresiva si no se hubiera hecho si no hubiera tenido yo el monitoreo la verdad no hubiera detectado el edema cerebral que desarrolló y probablemente no hubieran sido los mismos resultados este es otro caso este es una paciente que recientemente operé hace una semana hoy se dio de alta ingresó hace una semana es un hematoma sudoral agudo una paciente que llegó en clases de 7 con hemiplegia derecha localiza el dolor anisocoria izquierda fue atropellada 19 años desplazamiento de línea media de 9 milímetros aproximadamente y se hizo una cronectomía descompresiva ahorita les voy a mostrar ahí estamos estimulando no 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 localiza o sea trae semiplegia perdón muy bien ahora aquí lo interesante es de ese mismo lado hicimos una medición de la presión intracranial simplemente como una una yo utilizo el tornillo el estilete y el monopolar para perforar la dura es una forma de donde hay menos riesgos de hacer la aceración de la dura y ya atravesándolo ya pues podemos introducir el tornillo y esta fue la presión intracranial que registró todavía no le hicimos la cronectomía descompresiva y traía 49 y vemos como el aquí la P2 está prácticamente por encima de P1 entonces definitivamente esta paciente pues tuvimos que operarla aquí está la 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 videotransoperatoria como al abrir la dura es la región temporal el lado izquierdo sale pues obviamente el hematoma obviamente este paciente pues al ver la tomografía es de indicación quirúrgica pero quisimos ahí le íbamos a poner un catéter de PIC y quisimos ahí hacer una demostración de cómo estaba la presión intracranial acá tenemos ya la apertura de la de la dura forma más extensa ya nomás toma bastante grande y decidimos colocarle del lado contralateral porque esta es una cráneo amplia el catéter de PIC pero ahorita aquí estamos mostrando ya haciendo el hematoma pusimos el Duragem que tenemos ahí afortunadamente en el hospital 21 y aquí del lado derecho eso fue la izquierda del lado derecho pusimos el catéter de PIC para el quimatoso aquí estamos viendo el tornillo ya puesto después de haber hecho el micotrépano la introducción del catéter de PIC de registro y estamos viendo ahí como así con los dedos discretamente se aprieta el catéter no tiene que ser muy fuerte y hay que fijarnos aquí que el punto rojo queda en este nivel y ahí ya la PIC habíamos visto 49 antes de la cráneo y vamos a ver como después de la descompresión trae 13 milímetros de mercurio después en la unidad de cuidados intensivos a los 2 o 3 días todavía la PIC bajó un poco más aquí está la cráneo descompresiva y le hicimos una técnica que estamos haciendo la paciente el día de antier ya hoy se fue menos de una semana esa paciente que llegó un glasgo de 7 ya se fue a su casa y está platicando de ella algo desorientada pero y con algo de monopareza inferior derecha riesgos de infecciones estafilococos epidermidis son los más frecuentes en las series que se describen y que son las situaciones que tenemos que cuidar también los estertococos pero principalmente los estafilococos complicaciones de la colocación pues o riesgos perdón complicaciones infecciones meningitis complicaciones técnicas la ruptura desconexión del transductor del catéter de PIC sangrados contraindicaciones para la colocación del catéter de PIC pues básicamente los de siempre o sea una coagulopatía o INR arriba de 1.5 trombocitopenia menos de 100.000 pacientes con inmunosupresión patológica o iatrogénica son pacientes alto riesgo de infección entonces hay que evitar en esos pacientes pacientes con fracturas hundimientos expuestas con fístulas de líquido cefalorrequidio y también pues hasta cierto punto no es una contraindicación absoluta pero no es recomendable en pacientes de la tercera edad ya que pues estos pacientes tienen habitualmente un compliance cerebral muy importante y no es necesario y bueno aquí es un trabajo que presenté el abstract en Toronto en agosto de 2018 ahora lo que estoy haciendo esta paciente que presenté ahorita es la número 91 pero en Toronto presenté una serie hasta el 70 todavía presenté un póster también pacientes en esta serie que llevo son una recuperación funcional del más del 82 83% aquí comparando con otras estadísticas de otros autores o de series así de algunos otros casos gracias